¿Y qué hacemos, mami, todos aquí sentados en el suelo? George ha vendido todos los muebles de la casa. Así que no tenemos ni sillas, ni mesas, ni camas, ni sofás, ni nada. Nos tenemos que sentar en el suelo, claro. Y yo que sabía, mami. Te vi tan contenta con el dinero que habías ganado después de vender los trastos viejos que pensé que si lo vendía todo, pues te pondrías más contenta. Bueno, bueno, no vamos a discutir. Lo que hay que pensar ahora es en soluciones. ¿Dónde vamos a pasar la noche? ¿Dónde vamos a comer? Yo tengo una idea. Podríamos irnos a la casa del árbol. ¿A la casa del árbol? Pero si es la casa donde vosotros jugáis. No es mala idea, mamá Pig. Hay ahí sacos de dormir, podemos hacer una barbacoa, por lo menos tenemos un techo y con qué abrigarnos. Bueno, pues ya estamos aquí. Esa es la casa del árbol. ¿Cuánto tiempo hacía que no veníamos? No me acordaba lo bonita que era. Sí, Peppa. Bonita es bonita. Pero aquí no hay nada que hacer. Subimos. Venga, vamos a subir. No sé yo si esta escalera aguantará mi peso. Buah, vaya aburrimiento. No hay televisión, no hay internet. Yo me voy a bajar de aquí ya. Yo también, Peppa. Pero si no está la escalera. Se ha caído. ¿Y ahora cómo bajamos? Mamá, papá. Mamá, papá, la escalera no está. No está, pero si hemos subido todos. Pues se ha caído. ¿Quién ha sido el último en subir? El último en subir he sido yo. Ay, papá Pig, papá Pig, tienes que adelgazar. Pesas tanto que has tirado hasta la escalera. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que vamos a hacer es utilizar ese barreño azul. A ver, Peppa, hija. Tú sujetame fuerte a mí. Y tú, George, sujeta fuerte a Peppa. ¿Tú estás segura de esto, mamá Pig? Mira que peso mucho. A ver si me voy a caer. Es que eres el único que luego cuando baje abajo puede levantar la escalera. Los demás no tenemos fuerza. Bueno, bueno. Tened cuidado. Uf, qué miedo. Venga, niños. Tirad de mí. Que yo tiro de la cuerda. Así. Muy bien. Muy bien. Ya va subiendo. Muy bien. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Uy. Qué alto está esto. Uf, con cuidado. Con cuidado. Uy, qué golpeazo. Qué mareo. Todo me da vueltas. Mami, pero si aquí hay un tobogán, no hacía falta bajar por la escalera. Ni me acordaba, hija. Pobre papá con el golpe que se ha dado. Hay que ver qué bien os lo habéis pasado. Se me ha ocurrido una cosa. Y si ponemos el tobogán en el jacuzzi y llenamos el jacuzzi de agua y nos tiramos por el tobogán. Como si el jacuzzi fuera una piscina. Pues esto ya está lleno de agua. Vamos a tirarlos. Hola, Susi, ¿qué tal? No, estamos aquí, en la casa del árbol. Como George vendió por equivocación todos los muebles nuevos de la casa, pues no teníamos dónde dormir, ni dónde sentarnos, ni nada. Así que nos hemos venido a la cabaña, a la casa del árbol. Sí, vale, Susi. Chao. Entonces todo fue un error. Mamá Pig no quería vender los muebles de su casa. No, claro que no, ya me extrañó a mí y dije, qué muebles nuevos. Qué raro, normalmente en los mercadillos se venden cosas viejas, no nuevas. Vale, vale, pues entonces hacemos lo que hemos acordado entre todas. Eso, venga, vamos a empezar ya a hacerlo. ¿Te gusta, pequeñino? ¿Te lo pasas bien en el calumpio? ¿Eh? Te voy a empujar más. Ya se ha hecho de noche. Lo mejor es que nos metamos dentro de la cabaña a dormir. Me encanta, mami, este cielo tan estrellado. En la ciudad no se ven igual las estrellas, se ven menos. Aquí se ven de maravilla. Tengo otra idea con el tobogán para irnos a dormir. Te ha gustado el tobogán, ¿eh, Papá Pig? Mirad, mirad, subid. Mirad, qué divertido. Podemos pasar como si fuera un puente. ¡Qué gran idea has tenido, papi! ¡Qué divertido! ¡Uy! ¡Qué alto está esto! ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Qué día más bueno que estoy pasando! Ha sido un día estupendo, mami. Es verdad, hija. Ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. ¡Qué bien se está sin televisión y sin internet, eh! Tenemos que venir más a menudo a la cabaña. Vamos, subid a la furgoneta, que tengo una sorpresa para vosotros que os va a encantar. Ahora nos toca irnos. ¡Qué pena! Con lo gusto que estábamos. ¡Bienvenidos a nuestro hogar! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! George, no te preocupes por eso ahora, mamá Pig, que ya es tarde. Mañana nos lo devuelves. Que descanséis, que durmáis bien. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos en casa. No os veo muy contentos. Se estaba tan a gusto en la cabaña. ¿Lo hacemos? De acuerdo, vamos a hacerlo. Pero será un secreto. Después de todo el trabajo que han hecho las pobres por traernos los muebles... ¡Ah, qué bien! Aquí otra vez. ¡Qué silencio! ¡Qué gustito! Es súper importante, importantísimo, que te suscribas al canal Historias de Juguetes. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Además, suscribirse es completamente gratis. George y yo, queremos haceros una pregunta. ¿Quién tiró la escalera de la casa del árbol sin darse cuenta? ¿Mamá Pig, papá Pig o George? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. ¡Los leemos todos!